Por dejar escapar Por dejarlos tirar a matar No vamos a encontrar Una playa que tenga palmeras Moviéndose al viento No vamos a lograr Un amor a medida otra vez Las mil y una noches que pasé Contigo La luna nos unió Ni tú ni yo Supimos volar Las mil y una noches que pasé Contigo La luna nos separó Ni tú ni yo Supimos llorar Por dejar asomarse A los celos En tu espejo Tu mirada vacía Tu costumbre de huir Tu forma de amar Siempre a medias Siempre loca Siempre a destiempo Tenía que acabar Con alguno de los dos Las mil y una noches que pasé Contigo La luna nos unió Ni tú ni yo Supimos volar Supimos volar